Raúl Moro Norosco pidió al gobernador del estado de Michoacán acudir a las instancias de justicia correspondientes para presentar las supuestas pruebas de intromisión del crimen organizado en las elecciones. Si el gobernador del estado de Michoacán cuenta con las pruebas que dice tener sobre la supuesta intromisión del crimen organizado en las elecciones, que acude a las instancias correspondientes en cuanto a la procuración de justicia, pidió el delegado nacional con funciones de dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional en Michoacán, Raúl Moro Norosco. Tiene pruebas de lo que dice que las presenten las instancias que tienen que ver con la procuración de justicia, pero esas son provocaciones, son dichos por decir no tiene ninguna prueba, nosotros hicimos una campaña honesta, ellos hicieron todo lo contrario, pero aún con todo ello les ganamos, lo que tiene que hacer es asumir que la voluntad de las michoacanas y michoacanos se mostró ese día. Yo voy a mostrar por cierto, porque ha estado cuestionando mucho Lázaro Cárdenas, Bújica, Apatzingán, la historia electoral desde el 97 a la fecha, para que vean que allí en esa región siempre ha tenido excelentes resultados en la izquierda. El morenista aseveró que el mandatario estatal no cuenta con calidad moral para descalificar, toda vez que aseguró, realizaron una campaña honesta, mientras que el equipo por Michoacán llevó a cabo todo lo contrario, por lo cual sus acusaciones no tienen sustento. Pues en Aguililla y muchas cosas, cuando estaba sentado en su banquito verde, había muchas dificultades en Coahuayana, en Lázaro Cárdenas por el tema del ciclón, muchos problemas que el estado tiene y muy complejos, de inseguridad, de reactivación económica, y él se la pasa diciendo cosas allá en México, viendo que lo reciban, instancias que no tienen que ver con el tema que él está manejando. Entonces, me parece que si tiene pruebas contundentes, objetivas, tiene que llevarlas, y yo le pido que las lleve, de manera objetiva y concreta, a las fiscalías para que éstas actúen. Y actúen en contra, si tiene pruebas, de quien él tenga pruebas. O sea, nosotros no soslayamos nada. Y cuando decimos algo, lo comprobamos. Entonces, esto que les digo de la historia electoral, se los vamos a presentar, para que ustedes vean el comportamiento electoral de esa región del estado. No es algo atípico, es algo que se viene dando de manera recurrente, reitero, del 97 para acá. Entonces, la verdad es que son actos desesperados de él, que no sé qué quiera justificar. Pero haga lo que haga, la transformación de Michoacán no la van a detener. Vamos a continuar adelante. Finalmente, destacó que existen muchas versiones por las cuales se aseguran algunos motivos que han orillado al gobernador a manifestarse tanto en Palacio Nacional como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, no descarto que se trate de un show mediático. Con imágenes de Alberto Castillo, Laura Avalos, Noti13.